Apuesto que traes aún más de la agricultura, te vas a ir a estar así, es buena tierra. Allá hay sembrado cacao. Al frente, pero ¿cuánto crees que le haya tocado el riego? El riego. Pero si obviamente que... Si tenemos que ver a Angelica, si no, no creo que... Me da una vuelta, a mí me está cabriando. Mira a plena, vamos. Me convenció la Angelica. Al frente de... Nada le dije al Félix. No, al frente digo. Del Tomás Aventura. No está muy lejos de Tomás Aventura, está cerca. Está un kilómetro. Mira, fue un paisaje, un ceibo. Oye, tómase la foto, Félix. Está bacán, extraña el... Pues sí, aquí es terreno duro. Aquí, yo a mí sin onda, la verdad. Sí, que no. Y hay un silencio. Como para que te vayas y no digas nada. Qué es ahí, en esa casa. No, 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 no me voy a comprar. Me ha pasado el tiempo de ver. Vamos para Dios. No sé a dónde queda Venezuela. Estamos acá, ahí. Compramos ese. Pues un poquito, unas 5 hectáreas. Y ya está cansada, Angélica. Sí, me tengo caminando todavía de arenillas. Sí, te estoy caminando de arenillas. Y te cansas. Me tengo caminando de arenillas. Te cansas más. Sácate la mascarilla. Ay, aquí no hay caso. Hay señal, por aquí. Qué buen salud. ¿Qué hago si pasa todas las torres? No, 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 no. ¿Cómo están? Mira, 25 mil si quieres. No, 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 no. Yo creo que es pasando esos árboles, ahí es. ¿Cómo que yo creo que es? Porque veo la foto y es ahí. Yo no puedo saber porque yo nunca he venido aquí. ¿Cómo que no ha venido? ¿Vendría aquí? ¿Tú dijiste que la habías visto? No, no ha venido, no. Ah, la de chacras he venido. La de chacras. Esto no es chacras. Esto es cuando los zapatos se ponen de oferta. Cuando normalmente valen 100. El verde y negro los ponen en precio de la venta a 200. Se le bajan a 100. ¿Cómo que es más barato? Está baratísimo. 200 te vale 100. Pero hay que aguantarlo. Pero que se va de las manos se puede ir. Ese es el riesgo. Es que se va de las manos. Que te guste y tú lo quieras comprar. Y tú digas, no, está muy caro. Y después lo compra alguien, cagaste. Mira, aquí tiene agua. Ese es el riesgo de... Pero allá no tiene nada. Está bacán. ¿Cómo dice que está bonito? Oye, pero escúchalo lo que me puso. Te voy a decir lo que me puso el Eric. El Eric habla como que ya lo hubiera visto. Uy, fantaseoso este. Así tiene que poner a mí a Eric. Cerca. Es más, se compran los de esos negros. Sí, se hace nomás el... Y aquí, ¿cuánto se ve más o menos? Ah, sí. Pues mira, ahí 6 hectáreas y medio. Y el camino está bonito comprar bien el carro. Sí. Mira, este. A mi mente va. Ahí está el postel y los plantas verdes a la derecha. Ahí es, en el postel eso. Y de ahí comienza. Y va a una cuadrita. Es una cuadra, pero en finca, pues. Dios mío. ¿Por qué lo trajiste? Un ratito estresa. Mira, tienen un buen vecino que tiene plata. Mira, ¿qué es el que está viendo? Mira, ¿qué es el que está viendo? Acabo, está listo, lo veo, pero... Me imagino que tiene que ver. Oye, si entre más te hundes, más barato es. ¿Bueno? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué es el que tiene un hectáreo? Bueno, no va a bajar, pero coja todo es. Mira, la plata va a comprar. Mira, ¿cómo vas a hacer para allá? Uy, ¿qué es el agua? 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 ¿Coseche los limones? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Hay que cosechar eso, ma. Ay, no, 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 es. Es el agua es el agua. Pero es un agua que sigue Raúl porque no creen que este es como maleza. parece mal esa, ah no si parece que están sembrados porque tiene este soporte tiene soporte, es pago sembrado? si, maracuyaba ese voy a buscar, me voy a hacer que está el la traga que quiero traer los alos a Alex para que me diga que me fijas como otra vez lo traigo a Alex pues mira esta tierra como es hoy esta bacán el paisaje parece unos 5 minutos para la americana el puente que está allá pero mira esta bacán el paisaje que es el cisco, mira el cisco está muy sobrevalorado pues si hay que hacer la propuesta mira el río, todos estos, no tienen nada no tienen una poza de agua esta? la izquierda la izquierda y aquí hay sembrado algo no 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 Exactamente es aquí ¿Dónde vas a entrar? Aquí tomo la foto con una estaca de la zona Silhuela ¿Por qué me llamaste? ¿Y a mí? ¿A qué llamaste? Alto, propiedad privada ¿Cómo llamaste? ¿Cómo vas a entrar? Espérate que estoy llamando más adelante Ahí hay vacas, mira, hay un animal allá Una vaca Aquí es mi muestra Ah, sí, aquí es San Jerico ¿Pero cuál es la propiedad? Eso no es agua, es un desagüe Es un desagüe ¿Desagüe de qué? ¿De la caja de las vacas? Vamos a verlo mal Exactamente, aquí es todo esto Empiezo desde aquí Hasta aquí Pero el terreno no pasa por ahí Es de allá es el terreno Mira, hay pescado ¿Pero qué es el agua? Mira, hay pescado ¿Cuál es el agua? Es agua por acá No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.